Vamos a ver el colangiocarcinoma. Colangiocarcinoma es el tumor de la vía biliar, que son nada más los ductos intrahepáticos. Generalmente se presenta en la unión entre el ducto biliar o ducto hepático común, con el, bueno, en el ducto hepático común, que es la unión entre el ducto hepático derecho y el ducto hepático izquierdo. Entonces, ¿cómo ocurre aquí? Parece que no se están uniendo los ductos. Específicamente el que el colangiocarcinoma ocurra en este lugar específico es el tumor de Klatsky. Klatsky. Se presenta, puede ser asintomático en su mayoría, pero puede presentarse con dolor en el cuadrante superior derecho. El diagnóstico se hace con la colangiopancreatografía por resonancia magnética. El diagnóstico definitivo sería con biopsia, pero no siempre se hace. Y si tenemos algún marcador tumoral elevado, va a ser el CA19-9. Y recordemos que esto nunca lo utilizamos para diagnóstico, sino nada más para monitorizar después de que se dio tratamiento. Y el tratamiento es la resección quirúrgica, si es posible. ¡Gracias! ¡Gracias!